Lente Regional, noticias y opinión. Proceso que busca bancarizar el 100% o un número total de 8.144 beneficiarios de aquellos usuarios o titulares del programa que en este momento no están bancarizados y que reciben sus cobros vía giro. ¿Cómo es el proceso y a dónde deben acudir beneficiarios? Para esta oportunidad se ha habilitado en el departamento del Caquetá la sede principal del Banco Agrario. Allí se pueden acercar los beneficiarios que tengan la intención o que requieran bancarizarse en los horarios habituales del banco. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 y 30 de la mañana de 2 a 4 y 30. Adicional a eso se ha habilitado un pico y cédula. Iniciamos hoy con las cédulas terminadas. Es su último día terminado en 3 y 4. El 7 como es festivo no habrá atención al público. Y seguimos el día 8 con 7 y 8 y de ahí consecutivamente hasta llegar al 20. El día 20 es un día hábil para todos los usuarios. Importantísimo que se acerquen a realizar este proceso. ¿Qué significa bancarizar a todos los beneficiarios de este programa? Bancarizar a los beneficiarios significa la posibilidad que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban efectivamente su pago. Que las familias no pierdan el incentivo porque cuando ellas reciben por giro, como muchas los tienen en este momento, ellas una vez pasen el proceso de las fechas indicadas pues no pueden cobrar su pago. Mientras que si son bancarizadas ellas pueden tener allí ese dinero en el transcurso del mes. Una vez hayan recibido su giro pueden cobrarlo. Y recordar importante que esta bancarización es para todo el departamento del Caquetá y que la oficina es la oficina de Florencia Banco Agrario. Muchas gracias a Ángela Párraga, directora territorial del DPS, por entregarnos esta importante información. Si usted es beneficiario del programa Familias en Acción puede acercarse al Banco Agrario entre hoy, martes 6 de agosto, hasta el próximo 20 de agosto y cumplir con este proceso de bancarización. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Empresa de Servicios de Florencia Cerva. Vigésima segunda versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Participa en las diferentes modalidades con un cuento, dibujo, pintura, friso, maqueta, fotografía o mural. Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto de 2019 en la sede centro de Cerva. Concurso El Cuento del Agua. Espacio para que le usemos la importancia y la conservación del agua. ¡Participa! Agua, valiosa para la vida.